Dios les bendiga mis hermanos, soy el pastor Carlos Monroy y estamos aquí hermano por las razones que ya todos sabemos por esta peste, por este virus que ha invadido al mundo pero nosotros sabemos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, recuerde siempre hermano, y estamos aquí para invitarle a que usted se una con nosotros, a nuestras transmisiones en vivo, usted desde su casita, con su esposa, sus hijos o usted si está solo, pues véanos ahí, pero conéctese por favor, los días viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, culto de jóvenes y a las 5 de la tarde, nuestro culto general yo voy a estar predicando la palabra, va a haber alabanza y esperamos que usted esté conectado, recuérdese estamos viviendo tiempos especiales, tiempos que son para la iglesia, donde la iglesia tiene que erguir su cabeza porque nuestra redención está cerca usted sabe que tenemos que acatar estas leyes y por eso hermano, les estamos pidiendo que usted desde su casa nos sintonice espero que estamos acá y usted tiene nuestro número de teléfono llámenos, si necesita consejería si necesita un auxilio aquí estamos nosotros para poderle ayudar en lo que espiritualmente podemos hacerlo así que le estamos pidiendo con todo el corazón que usted se reúna en su casa y que nos vea por nuestras plataformas de YouTube, Facebook e Instagram y que usted recuerde que tenemos una radio 24 horas para que usted esté conectado porque ahí le estaremos dando mayor información estamos aquí hermanos soy el pastor Carlos Monroy por las razones que usted ya conoce las leyes han decretado que no hayan más de 10 personas en un lugar que Dios le bendiga que Dios le guarde y hasta la próxima y hasta la próxima